Se dedica a ser profesor en la Universidad Nacional de Cuyo y tiene una historia de larga militancia política. Se encuentra detenido desde hace casi una semana y en estos momentos o por estos días está siendo acusado, entre otros delitos, de abusos. La situación estalló en la Universidad Nacional de Cuyo y ahora Sofía nos trae los detalles. En el día de hoy, Fernando, se realizó la audiencia de prisión preventiva donde se iba a resolver la situación procesal, es decir, si seguía detenido o no Mauro Aguirre, el profesor de la Universidad Nacional de Cuyo que vemos en pantalla, acusado de abuso sexual simple y también acceso carnal, ambos casos agravados por ser educador. ¿Qué dijo su abogado defensor hoy en la audiencia? Que las relaciones sexuales fueron consentidas, es decir, no las negó, sino que dijo que hubo un consentimiento con quienes lo están denunciando. Con estas seis estudiantes que radicaron la denuncia en un primer momento en un proceso administrativo en la Universidad Nacional de Cuyo y luego penalmente. Del lado de la quereza que dicen que es la típica estrategia frente a casos de abuso sexual. Habló su abogado, él no se refirió a las situaciones particulares, simplemente habló de su condición de profesor. ¿Habían trascendidos de información que él había dicho que las situaciones de encuentro habían existido pero habían sido consentidas? ¿Puede corroborar eso? Es una explicación que realiza la defensa, que en realidad siempre que suceden estos hechos es algo común. La defensa hace una mención a esas situaciones y es la defensa típica frente a casos de abuso sexual. Como abogada de las víctimas, ¿cuál es el argumento que ustedes dan para que él siga preso? Porque entendemos que la violencia contra las mujeres requiere medidas de protección, que ha existido situaciones de suma violencia, que la Convención de Belén do Pará exige que el Estado argentino disponga estas medidas y que hay que resguardar a las víctimas principalmente. Bueno, ya escuchábamos a la abogada de las denunciantes, seis jóvenes hasta el momento, no se descarta que a partir de que salió todo este caso a la luz puedan sumarse nuevas personas, porque estamos hablando de una agrupación universitaria de muchos años que tenía mucha gente involucrada, de hecho hay otras tres personas imputadas, pero en calidad de partícipes primarias, es decir, como facilitadores de esas situaciones y una mujer que recuperan o tienen la libertad bajo caución de 200.000 pesos. Así es. Hemos sintetizado en una placa que queremos compartir a continuación la mecánica denunciada por estas seis jóvenes. Allí lo vemos en pantalla. El objetivo eran estudiantes jóvenes de 18 o 19 años, al menos estas son las seis denunciantes que en aquel momento tenían esta edad. Lo podemos compartir aquí justamente en la pantalla. Conocimiento previo. ¿Por qué hicimos conocimiento previo? Porque justamente coinciden las denunciantes en que todas cuando llegaban a esta charla, a esta convocatoria que realizaba el profesor que tenía varias materias optativas y que justamente al ser líder de una agrupación universitaria generaba, convocaba para charlas políticas, es que ya las conocían, ya sabían el nombre, el apellido, es decir, ya había un conocimiento previo de las estudiantes. Discúlpame, ¿qué ejercía? ¿Una especie de reclutamiento político? Sí, se captaban a jóvenes para militar. Claro, porque una cosa es dar una charla de una materia optativa o una charla fuera de oro respecto de un tema acordado con tus alumnos o con tus ayudantes de cátedra. Y otra cosa es el ejercicio de la actividad política dentro del seno universitario, entendiendo que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es una facultad muy propicia para esto, para la militancia, para la discusión política, la discusión de temas centrales como la educación, o bueno, economía y demás. O sea, el conocimiento previo existía en función de que él era docente y este grupo que está siendo investigador era docente, docente de las chicas. No, porque también en estas charlas estaban abiertas a otros estudiantes. Entonces lo que ellos planteaban es que eran estudiantes que llegaban a esas charlas, que no eran las charlas de la materia, y que de repente se encontraban con que ya las conocían. ¿Por qué aislamiento, Sophie? Porque a lo que se apuntaba era justamente a captar chicas jóvenes y empezar a aislarlas. ¿De qué manera se les pautaba como una norma no tener novios? Vos te preguntarás, bueno, ¿cómo pueden controlar eso? Bueno, se establecía de una manera un control, una manipulación, por eso el otro ítem, según lo denunciado, donde de alguna manera era tal el control que hasta se decía. ¿Cuántas veces con quién estás hablando por teléfono se controlaban las llamadas? Te hago una consulta. Perdón, se instaban a relaciones que sean dentro del grupo, no fuera. Con personas que entiendan mucho de esto, se puede detectar cuál puede llegar a ser el costado débil de un individuo o de una mujer respecto de una situación en donde ve un grupo que alberga necesidades, discusiones, un grupo de amigos y demás. Una pregunta que me está quemando la cabeza es la siguiente. ¿Las personas denunciantes vivían con sus familias en la ciudad de Mendoza o eran personas de otro lugar? Es decir, puede ser el departamento San Rafael, La Paz, San Juan, Neuquén, de otra provincia, en donde... Es más posible la vulnerabilidad. Exactamente. A ver, el acogerse dentro de un grupo de amigos como para pasar un buen momento, compartir un asado, discutir sobre ideas políticas. Es un escenario que se daba en alguno de esos casos. Y ¿por qué hablamos de facilitadores y de situaciones a donde se tendía a generar un momento a solas con el profesor? Porque, por ejemplo, estas personas imputadas como partícipes primarios, lo que hacían era de repente invitar a una alumna... Lo que habrían hecho. Lo que habrían hecho. Exactamente. Esto lo denunciado. Esto lo denuncia. Bueno, por eso. Lo que habrían hecho. Era invitar, por ejemplo, a una estudiante a cenar. Le decían, vamos a cenar, vamos a seguir hablando de este tema, ahondar, profundizar, siempre amparándose en lo que era la militancia política. Y se encontraban, tal vez, en una cena, estas cuatro personas. Es decir, por un lado, los acusados, estas tres imputados, más el autor material en principio, y la estudiante. Los partícipes primarios se retiraban y terminaban dejando solo al profesor con la alumna. Y allí es cuando se habrían propiciado, se habrían concretado estas situaciones de abuso sexual que se están denunciando. Los facilitadores. Exactamente. Bien, ¿el individuo seguirá preso? Por lo pronto sí, porque pasó a un cuarto intermedio esta audiencia. ¿Hasta cuándo? Hasta el día lunes. Allí el día lunes es cuando se resuelve si sigue preso. Ahora está en contraventores. Está actualmente en lo que se considera contraventores. Allí se permanece detenido y el lunes se va a resolver si continúa o no.